Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza Señor Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber